Y, amigos, vamos a recordarle a todos ustedes que hemos vuelto de vacaciones y hacía tiempo que el juez Presencia no nos daba una noticia. En su nueva nota de prensa dice lo siguiente, que una ministra, una alcaldesa y su marido y tres diputados, todos ellos de Podemos, también tienen cuentas fiscales en paraísos fiscales. Pues, amigos, dicen que nos volvemos a sorprender, puesto que aparecen políticos de Podemos o franquicias como titulares de cuentas en paraísos fiscales. En esta ocasión, los nombres que salen en estas cuentas son los de una ministra, una alcaldesa, su marido y varios diputados del partido. ¿Se imaginan quién está detrás de esto? Pues, vamos a ver con la lista y los titulares de las mismas. Según el juez Presencia y la asociación que preside ACODAD, uno de ellos es Antonio Gómez Reino Varela, diputado de Podemos. Dice que tiene 10 depósitos de 100.000 euros cada uno, que equivale a un millón de euros en paraísos fiscales. Esto es lo que dice el juez Presencia en su nota y en su Telegram. Juan Antonio López Uralde Garmendia, diputado de Podemos, dice ACODAD que hay 9 depósitos de 150.000 euros cada uno. En total, un millón 350.000 euros. Atención, ¿se acuerdan de Gerardo Pisarelo Prados, diputado de Podemos? Ese que le quitó al señor Fernández la bandera en el Ayuntamiento de Barcelona y que le tenemos ahí en el Congreso de Diputados. Lo cierto, joder. Con toda la gente buena argentina que hay. Y es que nos tocan los peores, Echenique, Pisarelo, el Papa Francisco. Hombre, que salga uno bueno, por ejemplo, como los hay. Vongamos un ejemplo. Este Pisarelo tiene 10 depósitos de 100.000 euros cada uno. En total, un millón de euros en paraísos fiscales. Atención, una ministra, Ejone Belarra Urteaga, ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030. 10 depósitos de 50.000 euros cada uno. En total, 500.000 euros en paraísos fiscales. Siempre, siempre lo que dice Acodat y el juez Presencia. Y atención, la alcaldesa, la payasa fracasada que preside o rige los destinos de una ciudad llamada Barcelona. 6 depósitos de 125.000 euros cada uno. En total, 750.000 euros. Y atención, su marido, Adrián Alemán Sarafranca. Observatory of the Economies, Sociales y Culturas. Dice que hay 6 depósitos de 125.000 euros cada uno. En total, 750.000 euros. Si yo lo vuelvo a repetir. Si es verdad lo que dice el juez Presencia. Y tiene las pruebas de que estos señores tienen ese dinero en paraísos fiscales. Pues, hombre, es que esto es un escándalo. Es un escándalo sin precedentes. Sin precedentes. ¿Se acuerdan del ministro Soria porque tenía una empresa en Panamá? ¿Se acuerdan la sexta? Y toda la bruneta mediática de la ultraizquierda, de los neomasistas, de los nacionalsocialistas. ¿Cómo fueron a poder él? ¿Cómo llenas? Y tuvo que dimitir el ministro. Porque no había dicho que en su momento tenía una pequeña participación en una empresa. Pero estos, según esto, y siempre presuntamente, para que quede claro, porque no afirmamos nada, todo esto tiene una fuente que es el juez Presencia. Pero si esto es así, amigos, esta gente tendría que salir a patadas de la política, de los ayuntamientos y de los ministerios. Porque ¿de dónde han salido esas cantidades de dinero? Un diputado sabemos perfectamente lo que gana. Un ministro sabemos perfectamente lo que gana. Una alcaldesa sabemos perfectamente lo que gana. ¿Para tanto le ha dado para ahorrar? ¿O han hecho inversiones que convierten el dinero, lo multiplican como los panes y los peces lo multiplicaba Jesucristo? Amigos, esto, lo voy a repetir, apestan. Por eso, por eso no se quieren ir de la política. No por el sueldo que tienen, que en su vida, la vida civil, lo vienen a ganar. Al parecer, es que porque su posición, pues le ayuda a conseguir cosas que en el otro lado no las ayudaría.